Hola que tal como están y bienvenidos una vez más a otra sección de noticias y en este caso vamos a ver las increíbles figuras que están apareciendo de One Dimension ya con la terminación de esta magnífica serie que definitivamente causó mucho revuelo, muchas teorías que nunca se cumplieron pero bueno en este caso pues vamos a tener un montón de coleccionables de esta serie, obviamente ya todos lo vieron, si no pues vayan a verla puesto que vamos a ver nuevos diseños de Wanda y también de Vision primero que nada vamos a ver este kit de joyería de WandaVision, podemos ver su tiara, también un collar con una cruz invertida puesto que es una bruja, también unos anillos y unos aretes, creo que lo es excelente este lo pueden encontrar en GameStop pero bueno yo creo que en próxima semana lo estaremos viendo en otras tiendas nacionales, bueno también no puede faltar Funko Pop, en este caso el Funko de Monica Rambeau no Monica Rambeau y bueno es la número 825 de esta línea de Funko Pop, bueno viene con su clásica caja rectangular y la ventana, otro de los Funko Pop que van a ser exclusivos de la tienda de Funko.com es el de Pietro Maximoff entre comillas, puesto que al final algunas teorías pues fueron acertadas, puesto que en realidad pues si no han visto la serie pues realmente no se trata de Pietro Maximoff bueno si no lo sabían pues ahora ya lo saben, pero si en este caso va a ser exclusiva de la tienda de Funko Pop, así que estén al pendiente, quizás otras tiendas la tenga pero bueno estaremos al pendiente, bueno también viene con su sticker y obviamente su caja rectangular, también otras cosas que ya también están disponibles en páginas como Big Bad Toy Store inclusive Amazon es el Funko Pop de Agatha Agnes y en este caso están revelando el Funko Pop de Scarlet Witch que también ya la pueden encontrar en Amazon o inclusive en Big Bad Toy Store también podemos ver el Funko Pop de The Vision o The Vision en su traje blanco, otro Funko Pop exclusivo es esta versión de Scarlet Witch y bueno pasando a otras líneas de escala de 7 pulgadas aproximadamente, también Diamond Select en su línea de Marvel Select va a sacar esta figura de Scarlet Witch sinceramente luce espectacular, realmente me gustan mucho los detalles, lo hacemos revisado en el canal y tiene una excelente calidad afortunadamente y bueno esta todavía no está en pre-venta pero bueno yo creo que en próximos días, en próxima semana la estaremos viendo en tiendas una vez más como Big Bad Toy Store le estaremos dando el aviso en cuanto estén disponibles así que aprovechen bueno también la tienda de Disney va a tener una muñeca de Scarlet Witch y también lo hace bastante bien quién sabe si Mattel tenga esta muñeca pero bueno en el caso de Disney si la tiene disponible la estaremos viendo próximamente también otra de las cosas interesantes es la tiara de Scarlet Witch, me parece que es de la tienda de Entertainment Hair todavía no está en pre-venta pero bueno yo creo que en próximos días la estaremos viendo disponibles en la tienda de Entertainment Hair todavía no está disponible pero bueno yo creo que en próximos días la estaremos viendo ya disponibles en la tienda de Entertainment Hair de Estados Unidos, afortunadamente si hacen bios a México pero bueno no creo que sea exclusiva de la tienda pero bueno en este caso pues estaremos al pendiente también de la Disney Shop también va a ver estas especies de bobblehead de Scarlet Witch muy similares a los que producen otras compañías inclusive como Hot Toys y bueno la sorpresa es que Hot Toys ya también reveló las figuras de Wandavision de Scarlet Witch y también de The Vision y bueno se puede ver que lucen brutales realmente me gustó muchísimo el rostro de Scarlet Witch en esta nueva versión de 2021 de su serie, también me encanta mucho el traje, creo que se asemeja bastante a los cómics con su traje escarlata, creo que este esculpido es mucho mejor que en las versiones anteriores he visto algunos comentarios que no les termina de convencer el cabello pero a mí sí me gustan obviamente todas estas figuras están basadas en prototipos preliminares estas figuras no se hacen de la noche a la mañana, tienen un proceso más o menos de un año y en ese tiempo puede haber muchos cambios o quizás no tanto y en ese caso no veo muchas diferencias, solamente en el cabello pero bueno solamente son cosas muy muy mínimas bueno también podemos ver nuevas figuras de Vision, especies de bobblehead se ve bastante padre, bueno también no puede faltar Vision en versión Hot Toys que también luce mucho mejor que en las versiones anteriores inclusive tiene un nuevo rostro, quizás el gran cambio solamente es en cuanto a los ojos pero bueno creo que luce excelente, obviamente tiene un altísimo nivel de detalle como ninguna otra compañía nos puede ofrecer aparte de Hot Toys y obviamente porque ellos solamente tienen la licencia me parece que entiendo bueno para producir este tipo de figuras de escala 1.6 y sí, es excelente sinceramente estas figuras yo creo que ya están disponibles en Big Bad Toys Store les dejo un link en la parte de abajo para que no se les vaya más o menos rondan los 250 dólares, unos 5 mil pesitos o 5 mil pesotes luego también playeras hay de Marvel Studios y también de WandaVision podemos ver diseños bastante padres, tanto representativos a lo que vemos con las series y bueno la exclusiva de esta línea de figuras de Funko Pop es de Walmart que WandaVision, tiene una versión que brilla en la oscuridad es bastante padre, y bueno también si le hacen el custom también van a ver nuevos trajes que lo pueden encontrar quizás en próximas semanas en algunas tiendas especializadas también por parte de Funko tenemos estos Sodakan, así les llaman aunque solamente son recipientes para tener estas figuritas también de Wanda o de Scarlet Witch y también de Vision obviamente no puede faltar y bueno también si le gusta mucho la moda también hay cosméticos pero bueno y bueno si le gustó mucho esta serie pues también van a ver hasta calcetines para llevarlo también de los pies WandaVision obviamente no puede faltar Scarlet Witch y también Vision la sorpresa es Agatha que también va a tener especies de calcetines estas ropas también otra mercancía que podemos encontrar de WandaVision son termos listados en Amazon y esas en otras tiendas existe la posibilidad de encontrarlas por ejemplo Liverpool o Palacio de Hierro tiendas de ese estilo no solamente es exclusiva de Amazon otra de las cosas que no anunciaron pero aparecieron fue la Marvel Legends también de Scarlet Witch que también luce excelente aunque esperemos verlo con su capa y con otras cosas interesantes pero en este caso no viene con ella ojalá que si la incluya pero bueno no hay más detalles solamente lo anunciaron muy muy brevemente bueno yo creo que próximos días estaremos viendo ya las preventas así que una vez más síganme en mis redes sociales para que no se pierdan todo esto anunciado quizás no se vayan a acabar pero bueno estaremos al pendiente pero bueno una sección bastante rápida de noticias solamente les quería compartir lo que Marvel anunció en cuanto a coleccionables de WandaVision a muchos les gustó y algunos otros se excepcionaron por tantas teorías que aparecían pero definitivamente sí causó bastante revuelo y pues por mi parte creo que me entretuvo bastante bien pero bueno muchas gracias por ver mi vídeo ojalá que les haya gustado ojalá que les de un like también no se olviden de compartir, de comentar y de suscribirse si es cuando los hagan me ayudaría bastante para mi canal y nos están viendo con más mis interviews más esto, motion, más noticias, más fotografías más tutoriales y muchísimas otras cosas más y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!